Música Buenas buenas a todos Gris y a Carlos comentando en este nuevo video de mineros Bueno chicos, en este video, además de arreglar algunas cosas como esto, que si puedo y me acuerdo lo voy a arreglar Voy a comentarles varias cosas Ya sé que no están viendo nada de los ítems que tengo, ni mis manos, ni nada Porque también les quiero comentar algo con respecto a eso, casi me caigo Y esta zona creo que ya se la había mostrado No he cambiado nada, porque básicamente les quiero pedir disculpas Porque estuve mucho tiempo sin grabar, estuve como dos semanas casi, sin subir ningún video Por la razón de que me fui de vacaciones y cuando volví no tenía tiempo y eso Y entonces tenía que hacer otras cosas, sobre todo para clases Y no me pude conectar a grabar Pero aún así, en el servidor han pasado pila de cosas O sea, han hecho muchísimos cambios En la página también En todos lados han hecho muchos cambios en este tiempo de que no he subido Por lo tanto, en este video les voy a comentar todos esos cambios Y lo primero que les voy a comentar Que me voy a quedar quieto con la cámara Porque siempre estoy moviendo para todos lados de la cámara Y siempre me cagan a puteada por eso Les quiero comentar esto Jeje Tengo skin Por fin, por fin arreglaron el tema del skin Va, arreglaron o no Pusieron el tema del skin Y ya se puede usar Ahora les voy a explicar como hacerlo Lo primero que les tengo que decir es que en la página Hay pila de cambios Y que uno de esos cambios es que cuando vos te loggeas Podés subir un skin Hay una partecita a un costado Que si puedo En este video voy a hacer muchas imágenes Y les voy a mostrar donde están y esas cosas O sea que si me salió bien la edición y eso Tan viendo donde se pone el skin Tienen que entrar ahí Y luego les pone un archivo Que les pide que lo suban Que sería el archivo La imagen del skin Una vez que eso está subido Se carga automáticamente a tu cuenta Que tendrías que haber estado logueado anteriormente Que es la misma cuenta que tenés en este servidor La cuenta que te hiciste acá Es la misma que tenés en la página Entonces, luego de que tenés el skin Vas a la parte de descargar el launcher Y una vez descargado el launcher Tienen que editar una cosa del perfil Que si puedo les estoy dejando imágenes Para que sepan que Y les ponen 1.7 de mineros No el 1.7 común Sino el de mineros También seguramente el launcher lo van a ir actualizando O lo van a cambiar o lo que sea Porque Maxi Que sería uno de los dueños del servidor Es el encargado de hacer eso Y según lo que me dijo Jesse No había tenido tiempo Pero aún así subió el launcher Pero no tuvo tiempo para hacer Como eso mismo del 1.7 Pero con Forge Entonces no podemos usar mod Como ven no tengo el Ray Minimap Ni tengo el Optifine No puedo hacer zoom No puedo hacer nada Entonces tal vez también están viendo un poco Lagueado el Minecraft Porque no tengo el Optifine Entonces no me lo están optimizando ni nada Pero cuando Maxi pueda Lo va a terminar de arreglar Y se va a poder utilizar con Forge Y con mod Y con lo que quiera que se utilice ¿Qué otra cosa tengo que comentar? Bueno nada Una vez que entras con ese launcher Entras agregas el servidor Y desde ahí en el servidor Ya te carga automáticamente el skin que tengas Si nos lo veamos con cualquier cuenta Si sabemos la contraseña Nos va a cambiar también automáticamente Y ese mismo skin lo puedo usar en cualquier lugar O sea con ese launcher yo puedo entrar Si tengo internet A un mundo cualquiera en survival En el single player Y me va a cargar este skin O sea que lo podría utilizar Que ese ha sido mi problema desde siempre Por eso no he subido series últimamente de Minecraft Porque desde la 1.5.2 Que no se podía subir ningún skin en la 1.5.2 En la 1.6 y en la 1.7 Se podía Pero a mi no me funcionaba Entonces lo que decidí fue esperar Y que espero que cuando saquen Como se cambia el skin Para la 1.8 Me funcione Si no Voy a seguir esperando Porque no quiero hacer una serie Sin este skin Además ahora van a estar acostumbrados Porque van a ver En el servidor de Minero Este skin siempre Y cuando vean una serie hecha por mi No van a tener este skin Entonces como que Va a ser medio raro Así que Dejando todo eso del skin Y del launcher a un lado Voy a comentar una cosa Sobre mi Y sobre el servidor Porque Esta serie Como saben Lo que yo muestro Son las cosas nuevas Que pasan en el servidor Y las cosas nuevas Que me pasan a mi En el servidor Por ejemplo La casa y eso Que siempre lo he mostrado Una de las cosas Que le quiero comentar Es que Dentro de poco Me van a dar El permiso De youtuber El permiso O lo que sea Como quieran decirle De youtuber Que eso lo que me va a permitir Es volar en cualquier lado Por lo tanto Voy a poder volar en el servidor Y por lo tanto Voy a poder sacar Desde afuera de mi casa Como se vería Y todo Unas buenas Unas buenas grabaciones Para después poderlo subir Creo que Los VIP Tampoco tienen eso Así que sería una ventaja En cambio de los VIP Que yo no tengo VIP Después Los ayudantes También tienen eso Por si alguno Quiere ser alguna vez Ayudante Tienen fly Pero a su vez También tienen El Como se decía El mute El mute Que lo que permite Es mutear a alguien Por determinado tiempo Y también tienen Un ban temporal O sea que lo pueden bañar Temporalmente A alguna persona No son como los administradores Que los administradores Tienen poder Sobre cualquier persona Sobre cualquier cosa Sobre todo Pero aún así Tienen bastante poder Sobre todo Lo de bañar Que sirve mucho Para los administradores Cuando alguien está jodiendo O no O no acata las reglas Del servidor Lo banean Y punto Si no hay ningún administrador Lo banea temporalmente Un ayudante Y si Y si sigue jodiendo Lo va a seguir bañando Temporalmente Hasta que venga un administrador Y lo bane Era agubio En algún momento Me iba a caer Hasta que venga un administrador Y lo baneé Por siempre Ya sea por la IP O por O por el nombre de usuario Otra cosa Que quería comentar Es que Defauron No se ha conectado Últimamente Por eso tiene Esas cosas allá Y Daniel Tampoco Yo no sé Que les pasa O sea Siempre juegan A este servidor Graban conmigo Y dejan de jugar Tienen todas las cosas allá Así que Si no va a jugar más Lo más probable Es que le diga De si me puedo quedar Sus cosas Porque tiene bastantes cosas Que están muy buenas Sobre todo Tiene casi un stack Entero de hierro Que me serviría muchísimo Y la única Que siempre se ha conectado Y que sigue jugando Es Florencia Que les quería comentar Que también Ahora tiene VIP Le dieron un VIP Así que Tiene cosas de VIP Por ejemplo Spawn y cosas de esas Que Ah Eso es otra cosa Seguramente Dentro de poco Voy a hacer un video Explicando las cosas Que tienen los VIP Y eso Y Y lo que se pueden hacer Con los VIP Para que la gente Sepa que cosas Pueden hacer los VIP Y le den ganas de comprarlo Porque si vos ves En el servidor Vas a ver En el chat Solamente que tienen Un color distinto En el En el nombre Y nada más O sea En vez en blanco Van a tener Un color de Otro color Y eso sería Lo único que vos ves En el servidor Pero por dentro La persona Puede hacer muchísimas cosas Por ejemplo Una de esas Que me encantó Es que pueden tener Depende cual De todos los VIP Porque hay Diferentes VIP Pueden tener Hasta 8 Creo Homes Entonces En vez de tener 2 Como tengo yo Podrían tener 8 Y eso está Muy pero muy bueno Pero eso Lo voy a dejar todo Para otro video Porque Porque ahora No voy a hablar De los VIP Sino que voy a hablar De El otro día De Le estaba Me caí Le estaba Regalando un par De cosas A Florencia Que había hecho Por joder Nomás Que nosotros Vivimos jodiendo En el servidor Cuando estamos Al pedo Y Yo me había enojado Porque no me había Agradecido Ni nada Y Y Entonces Lo que me puso Después fue esto Te recontra quiero No Es En serio Gil Te recontra quiero No se que Y lo que hizo después Que me pasó una foto Por facebook Es En un momento Hace tiempo Me pasó Una etiqueta Vuelvo para atrás Me pasó una etiqueta De Porque estaba enojada Conmigo Porque yo la había No me acuerdo que la había hecho Creo que la había matado O algo de eso Y se había enojado Y me había puesto Una etiqueta diciendo Voy a hacer algo Porque ya me tiene podrido Diciendo Mongólico de mierda O algo así Pero Hace poco Después de todos Esos regalos Que les hice Me quiso hacer un regalo Ella Y la verdad Que Todos los regalos Que yo le hice No se comparan Con ese regalo Que me hizo ella Ahora les voy a mostrar Que es Porque O sea Ese regalo Está De más O sea Es uno de los mejores Regalos que te pueden hacer Y lo que me dijo También es que Cualquier Ahora al tener VIP No se si todos los pueden hacer Creo que solamente Los VIP pueden ir Que Creo que ponen Barra Repair O algo así Y lo que pueden hacer Es reparar Cualquier item Por 800 Pesas Entonces eso estaría Muy bueno Sobre todo cuando Tenés alguna armadura Encantada o algo Y se te está por acabar La podés reparar Lo que me había Hecho ella Primero Sería El mongólico de mierda Este Y que Y que tal Eso sería una etiqueta Lo puedo usar como etiqueta En algún momento Y este pico O sea Tiene irrompibilidad Tiene fortuna 3 Y tiene eficiencia 4 O sea Es el mejor pico del mundo Creo que No sé Que otra cosa Le podría poner A este pico Para que sea mejor Y cuando se me gaste Voy a gastar 800 pesos nomás Y me lo arregla Automáticamente O sea Me lo llena Al tope Por 800 pesos Así que eso estaría Muy bien Otra cosa Que les tengo que comentar Es que Todos los hornos Tengo ya 64 de carbón Creo que estos no Porque los estuve gastando Porque fui a una mina Pero ya los voy a Arreglar De acá 34 64 No sé cuánto voy a previsar Lo voy a dejar todo a 64 Y tendría De sobra Un stack Y 15 de De carbón Tengo también Muchísimos lingotes de hierro Oro Tengo bastante poco Y diamante No he encontrado Ni uno O sea Fue Aquella vuelta Que estuve con Defauron Que lo grabé Por suerte Y nunca más encontré Diamante Así que Una lástima Pero Seguramente Cuando tenga Bastante plata Me compraré Algún stack De Diamante Si ya está Otra cosa Que les quería comentar Es que Si pueden Díganme en los comentarios Que quieren que hagan con esto Si lo elimino Lo tapeo acá Y listo Que esto sería Lo que íbamos a hacer De entrada Con Para Vamos a bajar la música Esto sería lo que íbamos a hacer Como entrada Para las dos casas Cuando estábamos en las parcelas De Ginny Con Daniel Pero al final Nunca lo hicimos Porque además Mi casa se cambió de lugar Y la casa de Daniel Sigue en la parcela de Ginny Y todo eso Así que Si quieren Me dicen en los comentarios Que quieren que hagan esta O sea Que lo use como una zona De algo Yo que sé De mesa de encantamiento O algo Aunque eso lo voy a usar abajo Pero alguna cosa Algún establo Para Para un caballo Alguna cosa de esa Y si no Lo tapeo directamente Y listo Otra cosa es que Esto no lo he arreglado Pero Aún así Las plantaciones Las he seguido haciendo Y Les quería comentar Que Si alguna persona Está teniendo problemas Con el tema De Del trío O de cualquier cultivo Que cuando lo saca Todo de una Se le eliminan O les dan muy poquitos Ítems Es un problema Que están teniendo Los administradores En el servidor Que lo están intentando Solucionar O sea que No se preocupe Que en cualquier momento Eso me estaba pasando A mi también Por ejemplo Yo hacía esto Y no me daba La cantidad que me tenía que dar Sino que me daba Mucho menos Entonces Espero Cuando se solucione eso Voy a hacer algún video Y lo voy a arreglar No voy a sacar Ponerme a sacar esto En este video Pero Esto es lo que hago Casi siempre O sea Voy sacando uno Espero que me lo de Y ahí lo voy poniendo Para no perder ningún material Porque así no lo perdes O sea Es cuando lo sacas todo de una No se Es como que demora en cargarlo La verdad que No se por qué Pero pasa eso Se eliminan algunos ítems Que otra cosa Le tenía que comentar Este Esto seguramente En algún momento Lo voy a vender Porque tengo demasiada Caña de azúcar Y me da bastante Otra cosa Que Conseguí plata Money Con los huevos Y Y me compré Dos Generadores De De vacas Y acá los tengo Así que Los he estado reproduciendo Y ya tengo acá 29 Que los mate hoy En realidad 29 y 8 de cuero Eso lo hice hoy Antes de grabar Así que Los voy a ir reproduciendo Así cuando Cuando pueda Ya Ya mato más Este Las ovejas Otra cosa que les Tería que comentar Esperen que voy a hacer algo También del sonido De esto Porque si no Me va a enloquecer Este También les quería comentar Se bugearon todo O sea Esto es terrible Les quería comentar Que Hay un límite De Antianimales Por un bloque 16x16 Por lo tanto Yo tenía ovejas De todos los colores Y ahora me empezaron A desaparecer Porque cuando las reproducía Algunas se eliminaban O sea No podía haber Determinada cantidad Entonces Una de esas Que daba la hija Por ejemplo Y uno de esos dos Que yo estaba reproduciendo Se moría Entonces Se me fueron yendo Y ahora me quedan De muy pocos colores Gris Blanco Y verde Me queda solamente Todos los otros colores Desaparecieron Así que eso Después voy a ver A ver como lo hago Porque Lo van a dejar así O sea No lo van a arreglar No es un bug Sino que Es una cosa que hicieron Los administradores Para eliminar el lag Porque si no Tendríamos En todo el mapa 10.000 granjas así Enormes Y eso daría muchísimo lag En el servidor Otra cosa que quiero comentar Es que Esto es la mejor granja Que pueden hacer Para conseguir Como es que se dice Dinero O sea Es lo mejor que pueden hacer Ahora les voy a mostrar Y voy a poner en cámara rápida En cualquier momento Mirá Acá fue Estuve matando hoy Algunos Algunos pollitos Y me dio esto Voy a dejarlo acá Y esto acá Las plumas nunca las he vendido El pollo si Así que Capaz que hoy También vendo plumas Porque quiero comprarme Dos generadores De 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 chanchos Que eso salen Money A ver cuánta plata tengo Tengo para comprarme uno Pero me falta el otro Porque salen 5.000 Si no me equivoco Creo que salen 5.000 Así que Voy a intentar Con todos estos Cofres que tengo De huevo Ahora voy a poner En cámara rápida Y voy a Voy a ponerme a vender Todos estos huevos O sea Tengo uno Dos Tres Cuatro Cuatro cofres de dos Completo Y casi Que otro más Así que Tengo un disparate Huevo para vender También tengo ahora Plumas para vender Y otras cosas Estuve vendiendo Muchísimo Así que por eso Tengo tanta Tanta plata Por eso me compré Los generadores Y esto es lo que tenía Ven que tenía Esta es la que me está dando Ahora Los verdes Que ustedes ven arriba Son esta La lala La lala La lana Lima La lana rosa La lana naranjada De todos estos colores Tenía de todos estos Pero algunos desaparecieron Por el hecho De reproducirlos Así que Voy a intentar Como es que se dice Pintar a cada uno Dejarlos de un color Y dejar eso Y nunca más reproducirlo Entonces en ese caso No se me eliminaría ninguno Y tendría de todos los colores Conseguiría mucho más lento Pero aún así No se me eliminarían Los colores que tengo Aquellos también Tengo que arreglarlos Porque Son demasiados Gallinas Y esto se En un día Por ejemplo Yo me acuesto a dormir Le pego al micrófono Me acuesto a dormir Y al otro día Ya esto está lleno Y este también Entonces lo que tengo que hacer Es seguir poniendo Dispensadores Dispensadores no Tolvas Y Y eso si puedo Lo voy a hacer en este video Si vieron algo raro O alguna cosa rara Disculpenme Pero Minimice Y no se porque Se me salió la pantalla Completa y eso Así que Disculpenme si vieron algo raro Así que ahora voy a poner La cámara rápida Voy a vender Todo lo que pueda De huevos Voy a dejar primero En algún cofre Todas estas cosas Para poder Dejar el inventario Vacío Lo voy a dejar todo acá Esto, esto, esto Esto, esto Después todo esto Lo acomodo Y estos huevos Lo voy a usar Así que Lo que voy a hacer ahora Es ponerme en cámara rápida Y en un ratito Nos vemos de vuelta Así que Nos vemos Hay que cagada Me estaba fijando recién Que las plumas parece que no se pueden vender No me había fijado nunca O sea No encuentro un lugar Donde Donde vendan plumas Que lástima Porque eso estaría Estaría bueno Tengo tantos De stack Si no lo que puedo hacer Es conseguir mucho pedernal Y vender flechas Que 64 me dan 100 Tampoco me sirve mucho Bueno Pero algo salgo Así me la saco de encima Y si no Me quedo la flecha para mi Porque Estoy viendo que Pluma no se puede vender Así que Voy a seguir vendiendo Todo lo demás Y en un ratito Nos vemos otra vez Ah Otra cosa que me olvidé De mostrarles Sería Esto Cuanta plata tengo O sea Hoy tenía casi 6 mil Ahora tengo 7 mil Vamos a ver cuánto Con esos cofres que tengo Cuanta plata Conseguimos Así que En un ratito Nos vemos Otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, muy bien. O sea que pasamos de 7000 a 12000 con esos cofres que teníamos. La verdad que rinden muchísimo y las plantaciones también. El tema es que las plantaciones hay que esperar mucho y las gallinas te dan cada dos minutos. Bueno, bueno, bueno. Me acaba de cerrar el timer de que hace media hora que estoy grabando. Así que, bueno, igual eso de la cámara rápida no lo tomé en cuenta. Así que ponerle que estemos 10 minutos de descuento. Este, que haya estado 10 minutos haciendo eso y que lo haya pasado en cámara rápida. Así que, lo que voy a hacer es primero agarrar esos huevos que tienen ahí. Pa, pará. Primero lo que voy a hacer es arreglar esto. Porque yo lo cambié pensando de que en este video capaz que podía hacerlo de las tolvas. Pero la verdad es que no sé si voy a poder... Las cosas estaban acá, creo. Eh, cubo acá. Me parece que no lo voy a poder hacer. Así que lo voy a dejar para otro video. Y lo que voy a hacer es dejar esto como estaba antes de que yo tocara nada. Ahí va. Y ahora irían los huevos para aquel lado. Así que, lo que voy a hacer ahora es afeitar a las vacas estas. A las ovejas estas. Y, eh, creo que voy a comprar chanchitos. Y los voy a... Los voy a hacer reproducir. Me voy a llevar... No, zanahorias es lo que precisan, ¿no? Creo que sí. Me voy a fijar a ver si... Mirá, todavía hay huevos. Dejé algunos, como vieron en el video, si lo vieron. Me está rompiendo los huevos también el tema del... A ver, ambiente, entorno... Tocadisco, bloque musical... No se puede poner el... No. A ver. El sonido del portal no se puede bajar. Dejé acá algunos porque... Normalmente siempre hay alguien que entra en mi casa y de alguna manera... Este... Siempre mata a los animales. Entonces, lo dejo siempre guardado. Tengo como una compensación. Si me desaparecen todas las gallinas, tengo ahí como... Como una forma para saber. Para volverlos a poner. Otra cosa que les quería mostrar, si van a hacer una granja como esta... Lo que pueden hacer es... Eh... Ah, huevos. Preciso huevos, 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 huevos. Vamos a agarrar estos huevos que dejé acá por acá. Más o menos se precisa una cosa como... Creo que acá ya me alcanzó y me sobró. Ahí. Entonces vamos a dejarlo acá. Creo que ahí me sobra. Pero... Por las dudas... No voy a tener... Así no tengo que bajar de vuelta. Entonces lo que... Lo que pueden hacer es... Para que... El tema del... De que hay demasiadas gallinas en este lugar. Lo que pueden hacer es... Matar todas las que puedan. Dejar dos solamente. Cuando tienen muchos huevos. Las van matando, las van matando, 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 matando. Hasta que queden solamente dos. Ahora cuánto falta. No me quiero pasar tampoco. Una más. No, una más. Unas cuantas más. ¿Cuántas quedan? Ahí quedan dos. No, tres. Ahí... Ahí quedan dos. Muy bien. Está. Entonces lo que hacemos ahora... Primero que nada... No tengo el cubo. Me cago en. Lo que hacemos ahora es... Venir por afuera. Si me deja nadar esto. Venimos por afuera. A ver. Ahí va. Y lo que hacemos... Me cago en. Me cago en. Ahí va. Lo que hacemos... Es tirar los huevos. Hasta que desaparezcan los que son grandes. Entonces van a ir naciendo los chiquitos. Y en algún momento... Van a desaparecer los grandes. Entonces cuando desaparezca uno de esos grandes... No vamos a dar cuenta de que... Ya superamos el límite de los animales que se pueden poner. Entonces... Ahí... Eh... Conseguirían... El pollo que precisan... Y... Eh... Y tener los animales otra vez. Entonces vamos a ir poniendo... De a poquito esto. Esto es lo que hago todos los días. O sea que... Por eso no lo grabo a esto normalmente. Ahora lo estoy haciendo solamente para demostrarles cómo lo haría. A ver... Dale, 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 dale. Como... No sé si se siguen viendo... Bueno, ahora justo se me laggeó. Estoy esperando a que... Se me deslaguee. Así veo donde están los pollitos. ¿Y pa? Ahí va. No sé si los ven pero... Ahí hay solamente dos grandes. O sea, yo los estoy viendo. No se preocupen. Y cuando desaparezca uno de esos... Voy a dejar de tirar huevitos. Los sigo mirando, los sigo mirando... Hasta que en algún momento... Desaparezcan. Así... Así yo sé que llegué al... Al límite. Así que vamos a seguir tirando esto. Tendría que comer también. Así que voy a tirar esto y voy a comer. ¿Cuánto falta, hermano? Ya está. O sea, como ven... Tampoco es que... Son muy poquitos los que se pueden poner. O sea, hay un disparate. Un lote de... De animales que se pueden tener dentro de... De un bloque 16x16. Ahí desaparecieron. ¿Lo vieron? Si no lo vieron capaz que lo repito o algo. Le pegué un... Un chumbazo a uno. O sea que casi son... Tres líneas. Casi, casi. O sea, son dos líneas... Dos líneas y media, ¿sí? ¿Viste? Porque apareció acá. Bueno, te voy a dejar crecer así. Después te mato. Son dos líneas y media las que precisan. O sea que cuando tengan dos líneas y media de huevo... Pueden hacer eso que yo les digo. Y ahí no perderían ningún... Ningún animal. Y tendrían esto que están viendo acá. Las plumas y el pollito. Agarré todo. Sí. Y ya después vamos a agarrar los huevos. O sea, si les está aburriendo esto... Imagínense yo que lo estoy haciendo todos los días. Solamente... Esto lo estoy haciendo solamente ahora para mostrarles. Así que... Lo que hago después de esto... Como siempre... Es venir acá. Agarrar las tijeritas. Que una se me rompió. En realidad tenía tres acá abajo. Venimos por acá. Cerramos para que no se vaya ninguna. Y empezamos a afeitar a las... Esquilar a las... A las ovejitas. Creo que lo que pasa con los ítems que hoy comenté de... Del que pasaba con el trigo. Con los animales no pasa eso. O sea, con los huevos, por ejemplo. Creo que eso no pasa. Así que no se preocupen. Esto no desaparece. O sea, tengo un disparate y serían la... Los animales que hay acá casi. Cada vez que escuchan un ruido de que... De que comieron pasto es que se están... Que creció el pelo. O sea que... Podríamos estar mucho rato hasta que se vaya todo el pasto que está ahí. Justo ahora no suena ninguno. Muchas gracias. Cuando yo muestro algo no se escucha. Muy bien. Bueno, pero se escuchaba. Hoy se escuchaba. Si quieren vuelven atrás del video. Hoy se escuchaba que comían y que yo... Ya había afeitado a todas. Y ahí comió. Y aquella... Aquella comió y aquella le creció el pelo. Muy bien. Este... Ahí comió otra y le creció otra el pelo. Bueno, así podríamos hacer también. Bueno, no llego. Te voy a afeitar a vos. ¿Me das el coso? ¿Me da la lana? Bueno, está. La perdí. Este... Bueno, vamos al shop y vamos a comprar los chanchitos. Y el próximo video, si puedo, voy a terminarlo por acá. O sea, voy a spawnear a los chanchitos y seguramente lo voy a terminar por ahí. En el próximo video, no sé qué voy a mostrar porque no sé cuándo lo voy a hacer. Se supone que una semana. Ah, eso es otra cosa. Los que quieran tener youtuber, los ayudantes lo que tienen que hacer es saber todos los comandos que hay en el servidor. Ayudar a la gente, estar conectado cada tanto. O sea, serían justamente unos ayudantes. Entonces tendrían que saber casi todo del servidor para poder ayudar. Yo no quiero hacer eso porque no quiero estar ayudando a la gente. Quiero grabar video. Yo juego para divertirme y para grabar video. Entonces, los youtubers, a su vez, lo que tienen que hacer es subir un video por semana. O sea, cada semana tendrían que subir un video. Esa sería como la regla específica. Yo le pregunté a Jessy si en alguna semana, por alguna razón X, no podía subir. Si podía subir dos videos a la otra. Y me dijo que sí, que no haya problema. Que el tema es que no se pasara un mes sin subir, por ejemplo. O sea, que sea recurrente el tema de subir los videos. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, comprar los de spawn. Los generadores. Así que, si quieren tener, tienen que tener una cuenta de YouTube, subir y eso. Así que vamos a comprar acá uno y compramos el otro. Y ahí tenemos dos. Muy bien. O sea, que ahora vamos a casita. Jome, casa. Lo que me pasó el otro día que me recalenté. Fue que teníamos unos problemas con un usuario. Que sigue estando en realidad. Siempre está jodiendo. Siempre está haciendo alguna cosa. Y que siempre nos estaba trolleando. Poniéndonos cosas acá. Alrededor de nuestra casa, por ejemplo. Un día yo entré y estaba todo alrededor de nuestra casa llena de agua. Entonces le tuvimos que pedir a un administrador que la elimine. Porque era imposible. O sea, quise grabar y era imposible porque no se podía grabar así. O sea, me cago en el ping. Así tampoco se puede grabar. Ah, otra cosa que quería comentar. Estoy tirando cosas porque hace tiempo que no grabo. Y tantas cosas para comentar tengo. Que la verdad que algunas seguramente me voy a olvidar. Eso que están viendo que dice bienvenido a la red de Nacho Gross y el adiós. Son mensajes que se pueden cambiar con el comando de res. Mesaje, creo que es. A ver si es así. No. A ver, res. Así es el 3 creo. El 4. El 5. El 2. Ahí va, era el 2. Muy bien. Entonces ponemos mensaje. Y ponemos acá. Y nos dice cómo hacerlo. Nos dice el uso. Mensaje, residencia. Si estás arriba de esa residencia no lo precisas poner. Y pones. Enter o le ave. O sea, sería. Si sería el de entrada o el de la salida. El mensaje de entrada o el de la salida. Y al costadito pones el mensaje que querés que se ponga. Yo lo que le hice fue ponerle. Res. Vamos a poner así. Res mensaje. Como ya estaba arriba de mi res. Le puse de enter. O sea, de la entrada. Y le puse. No me acuerdo. Creo que puse buenas. Bienvenido o algo así. Y de le ave. Le ave. Le a. Le. Le. A. B. Le puse. A Dios. Creo. A Dios. Creo que lo puse así. La verdad que no me acuerdo. Pero ahí están los mensajes. Si quieren vuelvan atrás. Y se los dejo. Así que cada persona que entre. Va a ver esos mensajes. Así que. Ahora lo que voy a hacer es. Spawnear estos bichitos. Y. Lo voy a dejar por ahí. Al video. Otra cosa que. Que pasa. Es que. Con esto. Ahora se los voy a demostrar. Para que. Para que vean que no les miento del tema de los cultivos. Lo mismo que pasa con el trigo. Pasa con la. Con esto. Y con cualquier otro cultivo. Que esté plantado. Como ven. Si yo hago esto. O sea. Acá me tendría que dar por lo menos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Por lo menos me tendría que dar dieciséis. Y corto los de arriba. Los de abajo para arriba. O sea. Los de acá del medio para arriba. Y van a ver que si yo hago todo esto seguido. No me va a dar dieciséis. Me va a dar nueve. O sea. Algunos se pierden siempre en el camino. Con esto me va a pasar lo mismo. O sea. Me da doce. O sea. Que me. Me da siempre mucho menos. Entonces. Si vos vas sacando de a uno. Por ejemplo. Voy a. Voy a hacer esto. Para. Voy a guardarlo. Así se los voy a ir mostrando. Vamos a guardar esto. Si vos vas cortando de a uno. O sea. Yo corto ahí. Ahí. Ahí me da dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Quince. Diez. Como ven. Me dio dieciséis. O sea. Lo mismo que pasa con el cultivo. Que yo hacía uno. Esperaba que me lo diera. Rompía el otro. Pasa lo mismo con esto. O sea. Acá no me va a dar dieciséis. Sino que me va a dar mucho menos. Y siempre pasa lo mismo. Eso hasta que no lo arreglen. Les recomiendo que lo vayan haciendo lento. Si no van a perder todos los cultivos que tengan. Como me pasó el otro día. Que casi me quedé sin trigo. Porque me dio. O sea. Todo lo que ustedes ven de trigo que tengo allá arriba. Me terminó dando dos. Creo. Dos semillas. Entonces tuve que empezar todo de vuelta. A hacer eso. Lo que iba a hacer ahora. Es generar los chanchitos. Me pierdo en lo que tengo que hacer. Subí querido. Aquello lo tengo que arreglar. Es que ahí iba a ser otra cosa. Y al final. Lo cambié. Y puse. Puse las granjas de este lado. Así que generamos un chanchito. Generamos el otro chanchito. Muy bien. Así que ahora voy a buscar trigo. No. Zanahorias. Es que se hace. Sí. Vamos a ir a. Jome casa. Me olvidé. Me olvidé de. De ir a buscar. Las. Las zanahorias. Eso fue. Fue algo mal. De mi parte. Como ven también. Ahora les voy a mostrar. De acá abajo tengo. Todos los cultivos de. Las zanahorias. Las patatas. Y. La calabaza. Y la sandía. Que la calabaza. También. Esa. Es una plantación. Que es muy recomendable. Porque crece muy rápido. No sé por qué en este servidor. Crece. Demasiado rápido. En survival. No crece tan así. En el single player. No crece tan así. O sea. Van a ver que yo. Cuando saque todo esto. Va a crecer casi que al toque alguno. Entonces. Eso está muy bueno. Porque. Un stack de esto. Te da. Es complicado llegar al stack. Pero te da 200. No te da. Como. Como las otras cosas. Que te da siempre 100. O sea. Un stack de huevos. Te da 100. Un stack de patatas. Te da 100. Un stack de zanahorias. Te da 100. Salvo esto. O sea. De. De. De sandía. Creo que también. No sé si tengo alguna sandía por acá. Bueno. Si el ping me deja. ¿Me dejas? Por favor. No. Vuelvo para atrás. Muy bien. Y ahora me huye. Era obvio. A ver. ¿Me vas a dejar ir para adelante? Gracias. Eh. Acá tampoco. Ah. Pero tengo zanahorias. Muy bien. Acá tampoco. Acá tengo patatas. Bueno. Está. Pero la cuestión es que las sandías. Creo que también. O sea. Un stack de eso. También te da 200. Fíjense en el. Por las dudas. Porque yo alguna cosa me puedo confundir. Fíjense siempre en. En el. En el shop. En el nombre. No me crean tanto a mí. A mí. Así que ahora les voy a dar de comer. Venimos por acá. Pasamos por acá. Entramos acá. Hacemos así. Y acá. Te doy de comer. Y a vos también. Y tenemos. Un bebé chanchito. Muy bien. Así que ahora. Ya tengo. Todos los animales que se pueden tener. Creo. No me falta ninguno. O sea. Puedo tener aldeano. Y todo lo que sea. Pero. Eso me cuesta. Un huevo. Hay un. Usuario. Que creo que es güerone. No sé qué. Que. Tiene de mascota. Withers. Así que si algún día. Puedo. Le voy a decir que. Que estoy grabando. Si quiere. Si quiere que le muestre la casa. Acá en los regalos. Ya lo había sacado. Así que creo que. Ya no queda más nada. Por mostrarles. Tengo que esperar a que me den ahora el. El permiso. O lo que sea eso. De youtuber. Y. Y mejorar un poquito mi casa. Así para el próximo video. Ya les puedo mostrar cosas de mi casa. Tal vez vamos al survival. Y. Y eso. Tengo que conseguir mucha madera. Además. Porque no tengo nada de madera. Tengo una sola ahora actualmente. Así puedo hacerme el cofre. Y puedo hacer las tolvas. Y puedo hacer lo de. Lo de. La granja de. De. Ay no me sale. De gallinas. De pollos. Así que. Eh. Esto ya está. Me estoy fijando por las dudas. A ver si no me. No me olvido de comentar nada. Porque. Yo. Siempre que termino algún video. Después me doy cuenta. Ah. Me olvidé de comentar alguna cosa. Creo que no. Espero que no. Así que bueno. Voy a dejar el video por acá. Eh. Les recomiendo. Que se descarguen el. El launcher. Y el skin. Eh. Que se pongan el skin. Porque la verdad que. Estaría muy bueno. La verdad que no sé. Eso lo tendría. Me tendría que fijar después. Ah si si si. A flor. Flor tenía el. El skin. Y yo lo veía. O sea que en el servidor. Entre el. Entre los personajes del servidor. Nos podemos ver. O sea. Si. Si flor me ve a mí. Con el launcher ese. Me va a ver mi skin. Y viceversa. Si yo la veo a ella. Que tiene el launcher. Con el skin puesto. La voy a ver a ella. Así que eso está muy bueno. Ya estoy viendo aún. Ay. No tengo el. No tengo el. El zoom del. Del optifine. Meca. También tengo que esperar a eso. A que. A que de una vez. Eh. Hagan lo de. Lo del force. Así que. Voy a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Eh. Suscríbanse al canal. Así no se pierdan ningún video. Y que. Y si. Y siguen viendo las novedades que pasan en el. En el canal. Este. Denle like. Si quieren. Comenten. En que puedo mejorar mi canal. Mis videos. Etcétera. No me digan que. Que me deje de mover esto. Porque no me voy a acostumbrar a no mover la cámara. Soy. Soy así. Y punto. Intento a veces no moverla. Pero. Estoy todo el tiempo moviéndola igual. Así que. Eh. También si tienen alguna duda. La pueden comentar. Así en el próximo video. Se los digo. Y una cosa que me olvidaba. Que por fin me acordé. Es que. Le quiero agradecer. A dos personas. A Seco. Y a Daco. Que serían dos nombres de usuarios. Que no están conectados. Eh. Una lástima. Porque le podría haber agradecido. Este. Les quería agradecer. Porque. Seco. Me comentó que. El primo. Que sería Daco. Son los nombres de usuarios. No sé. No sé cómo se llaman en serio. Y si lo estoy pronunciando mal. Y no se dicen así. Discúlpenme. Me dijo como que. Ven mis videos. Y les gusta. Y eso. Así que eso me encanta. Porque me dan ganas de seguir. Subiendo videos. Porque. Eso quiere decir que no solamente. Mis amigos lo ven. Que. Actualmente. Yo sabía. Que mis amigos lo veían. Pero no sabía que gente que no conocía. También los veía. Así que. Me alegro. Pila. De eso. Y. Y nada. Gracias. Porque son las primeras personas. Que me dicen. Que no. O sea. Te. Son las primeras personas. Que no están en. En mi alrededor de relaciones. De. De las relaciones familiares. Ni. Ni de amigos. Y eso. Que me dicen que. Que ven mis videos. Así que. Les agradezco. Pila. Y. Y bueno. Nada más. Voy a comer un poquito. Y. Nos vemos. En el. Siguiente. Gameplay. O lo que sea que haga. Eh. Que se la pasen. Muy. Que. Que feo que queda esto en realidad. O sea. De acá abajo queda. Feísimo. Bueno. A mi me gusta. Después. Después cuando me den el fly. Voy a fijarme a ver si queda. Muy mal. De acá abajo se queda muy mal. Pero de arriba no se. Así que. Espero que. La pasen. Se la pasen muy bien. Ya me confundí como era la despedida. Eh. Creo que era. Que se la pasen muy bien. Ya me confundí como era la despedida. Ya. Me confundí como era la despedida. Gracias por ver el video.